Bueno, muy bien, queda claro. Entonces, ¿qué hace apps.co? Y nos quedamos en deuda de qué va a hacer usted para proteger a los emprendedores de estos dos señores. Yo creo que no necesitan mucha protección. Lo que vamos a necesitar esta noche es atalajarlos y que nos dejen hablar a nosotros también, más bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, después de hacerles la mala prensa, los voy a presentar. Él es Juan Carlos Yepes, periodista. Escribió hace poco un libro que resume o es capaz de hacer síntesis de las mejores historias de negocio, así se llama el libro, historias de negocio, y habla de los empresarios, de cuáles son esas características que tienen que tener los empresarios. Muy buenas noches y bienvenido. Karina, feliz de compartir con todos ustedes y con los televidentes algo que tenga que ver con emprendimiento, con apps.co. Sí, señor, apps.co. Con apps.co. Soy un apasionado del tema del emprendimiento y la innovación y eso se combina en lo que vamos a ver esta noche. Como empresario, fundó una compañía, SciTech Media, hace 14 años ya, que es una de las firmas principales de comunicaciones del país y de formación empresarial. Estamos justamente en ese tema. Y lo que usted decía, autor de la colección, historias de negocios altamente inspiradoras, del cual ya salió el primer volumen, y viene también el de mi colega, socia y amiga, Paola Rueda, que va a ser dedicado al emprendimiento femenino. Maravilloso. Pura mujeres, en altas empresas, en emprendimientos y en cargos directivos. Muy bien. Bueno, y ahora tenemos a una persona a la que uno no puede darle ninguna oportunidad porque perfectamente le puede hacer un meme. Él es el emprendedor de tu boleta, queboleta.co. Puede meterse a la aplicación, puede meterse a la página y allí va a bajar el meme y puede también usted tomarle el pelo al que usted quiera. Bueno, ¿cuál ha sido ese desarrollo? Tiene más de 3 millones de seguidores en este momento, es una cosa muy importante. Queboleta oficial en Instagram, una de las cuentas más populares en esta red social. En el año 2014, logramos más de 400 mil descargas en esta aplicación. El objetivo con este emprendimiento es, a través del entretenimiento, crear una influencia positiva en las personas y utilizar esa influencia para ayudar a que las personas también tengan herramientas para transformar el mundo en que nos encontramos. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos y bueno, a exigirles y a darles lo mejor a estos emprendedores. Bueno, ahora vamos a ver cuál fue la tarea que hizo Apps Medellín con estos emprendimientos y cuál es, digamos, esa manera de convertir una idea de negocio en ocho semanas en un negocio. Convertir una idea de negocio en una empresa en solo ocho semanas es el reto de Apps Medellín. Después de tres años, más de 160 ideas han pasado por nuestras manos y muchas ya tienen sus productos en el mercado. fallar rápido, aprender lo máximo sin perder dinero aplicando metodologías como descubrimiento de clientes, modelo de negocio Canvas. Estas 160 ideas se han validado y han pivotado. Junto con los emprendedores que llegan a las aulas para equivocarse rápido, fallar lo suficiente y encontrar su mercado. Los mentores son los encargados de guiar durante ocho semanas a los emprendedores y a sus ideas para que revienten su cascarón y puedan poner las soluciones digitales en el mundo real, convirtiendo su idea en una empresa rentable. Nuestros tiempos de aprendizaje los hemos definido en iteraciones y esta ya es la octava. Estos son los emprendimientos que esta noche vamos a presentar en sociedad. La cestería Productos saludables Zona maestra La educación más agradable Guepardos La mensajería al instante Veredicto Accesibilidad al derecho Waglio La comunidad de los precios favorables Taggi Elige finca cada fin de semana Adaptativo estudio El diseño ideal de lo que deseas Happy Family La comunicación afectiva con tus hijos No olvides Nuestro negocio es sacar el tuyo adelante Somos Apps Medellín